¡Tonight Podcast! Pero se trata de Black Sad Con la historia de Juan Díaz Canales Y dibujo y color de Juanjo Guarnido Ambos vienen de la animación Ahorita vamos a estar platicando un montón de cosas Acerca de los autores Acerca de la historia Pero pues la recomendación ahora vino de Abraham Abraham fue el que dijo Hay que hablar de Black Sad Pues vamos a presentar a Abraham Abraham Martínez Cuervo Oscuro está con nosotros Hola Miguel Muy buenas noches Buenas noches al gran público del Tonight Podcast En esta noche tan llena de jazz De misterio, de noir Que vamos a disfrutar juntos Y por supuesto a nuestro Jefe del precinto de policía Pollicio En cabina También le mandamos un saludo Que por cierto Pollicio ya anda con su sombrerito de detective Y pueden ver sus historias Buscando en Youtube Beso de Piquito Que es una historia donde resuelve misterios Ese pollicio es bien ojete Ese pollicio es peor que Luisito Rey con Luis Miguel Así nos trae al tiro Y pues ya lo oyeron La voz sensual de Gil Agudín Yo no amigo Me lo adelantó Está bien, está bien Que hay Gil, buenas noches Mientras no nos ajustice Pollicio Pues Abraham Tú nos recomendaste Black Sad ¿Por qué decidiste que habláramos de este gran cómic? Híjole, ¿por qué no? Porque definitivamente En lo que va del siglo XXI Yo estoy convencido Que tenemos aquí Uno de los mejores cómics Que se han hecho En los últimos 18 años Estoy convencido Sin demeritar el trabajo De todos los grandes autores De TVO y Bandesine Que podamos encontrar En España En Francia De fumeto En Italia Pero definitivamente La calidad del trabajo Que está aquí Tanto en texto En guión Como en arte Es de antología Digno del Tonight Podcast Y dije ¿Por qué no? Claro que sí Hay que decir A los A los Nuestros escuchas Del Tonight Podcast Vamos aquí A platicar De los primeros tres tomos Pero en realidad Van cinco El primero Pues es Un lugar entre las sombras El segundo Es Arctic Nation El tercero Es Alma Roja Pero hay un cuarto Y un quinto tomo Del que no vamos a hablar aquí Para que ustedes vayan Y lo lean El tomo cuatro Es El Infierno El Silencio Y el tomo cinco Es Amarillo Amarillo Como lo dicen allá En Estados Unidos Pero no es lo único Que hay Hay otros tomos Muy buenos Hay un tomo Yo hice la tarea Y me puse a leerlo Para decir algunos comentarios Que vienen desde ahí Que se llama Black Sad Cómo se hizo Que publicó Editorial Norma Y hay otras historias cortitas Black Sad Como Perro y Gato O por ejemplo Black Sad Escupir al cielo Entonces hay mucho material Del que hablar Y ya estaremos comentando Aquí un poquito Unas pinceladitas Por aquí Unas por allá Pero Gil Cuéntanos Cuál fue tu primera impresión Cómo entras tú En contacto Con Black Sad Y qué te pareció Pues a mí me tocó Cuando salió Si mal no recuerdo Fue por ahí Del 2000 2001 El primero Y me acuerdo Que yo iba a una librería Aquí en México De cómics En el DF Se llamaba Global Comic Y siempre traían Un montón de cómics europeos De enorme editorial Y de eso Que entras a la librería Lo creas Y así Caray Qué es esto Nunca había visto algo así Con animales Y demás Y inmediatamente Lo compré Me lo llevé Y me encantó Así fue como lo conocí Ahí lo tengo todavía Tengo Si mal no recuerdo Tengo los tres primeros Y es que esa portada Del número uno Con el rostro de Black Sad Así Es una portada negra Y como entre sombras Va saliendo el rostro De Black Sad Fumando Así esos ojos penetrantes O sea Está muy muy padre Y sí llama mucho la atención Yo desde que la vi Dije ¿Y esto de qué es? ¿De qué trata? Y ya cuando empiezas a ojear Dices ¿Cómo? Son animalitos Es así como estilo Disney ¿Pero qué es esto? ¿No? Y empiezas a leer Y la historia La historia aparte Está fuerte Es una historia noir Pues totalmente en regla ¿No? Con todos Hasta con los clichés De las historias noir Todo viene ahí Y sobre todo este primer tomo Aunque la historia es sencillita Va del punto A al B Y del B al C Pues tiene también Su parte no intrincada De la trama Que quiere saber Qué va a pasar Y no sé Ahí tú podrás decir más Abraham Sobre la historia Pues tenemos aquí La clásica historia Noir De detective Que anda metiendo La nariz Y los bigotes Donde en teoría La policía No lo quiere Pero el móvil De por qué hace esto Es Es trágico Desde el inicio Estamos en una Mansión Cerca de Hollywood En California Y han asesinado A una A una estrella De cine Que está en su cama Muerta Y el jefe De policía Que es un perro Pastor alemán Clásico Perro policía Que se llama Smirnoff Le pregunta A este gato negro A veces pareciera Que es una pantera Más una pantera Que un gato La conoces Y él le dice Sí Bueno Pues entonces Mantente alejado De esto Y nos vamos a dar cuenta Rápidamente En este despacho Donde hay que decirlo El grado de detalle No solamente La plasticidad De los gestos Y de El lenguaje No verbal De los personajes Sino De los escenarios El grado de detalle De los escenarios Es Para detenerse Y saborear Y clavarse En los En los Pequeños Recovecos Sin albur De cada lugar Que estamos viendo Desde esta mansión Muy elegante De una mujer Que acaba de ser asesinada Hasta un despacho Lleno de tazas De café De colillas De cigarros De papeles De recuerdos Dolorosos De trofeos Escondidos Entre la basura De un pasado De un tipo Atormentado Llamado Black Sad Quien Buscado Anteriormente Por esta Por esta Actriz de cine Llamada Natalia Pues porque estaba Recibiendo amenazas De muerte Junto con Cientos de buques De flores Pues él va Se mete Encuentra A este A este Florista Perro Este Le mete La pistola En el hocico Le gruñe Este Sin albur De nuevo Pollicio Que paso ahí Y Recuerden Son Son animalitos Antropomórficos Con una Increíble Expresividad En su cara Humana Pero también Estos gestos Animales Tan típicos Como Como se le Frunce El hocico Y el ceño A un gato Cuando está Siciando Gruñendo Como Como Se mueve Como se encorva También está reflejado Y esto te habla De un dominio De la anatomía Increíble Lamentablemente Para nuestro Héroe Black Sad Pues después de resolver Este caso Se enamora Perdidamente De esta Mujer Que aparentaba Ser una mujer Una chica Frágil Pero en el fondo Pues no Es una Tremenda Fan fatal Una mujer Exquisita En su belleza En su dulzura Pero también En su afición A los cabrones A la buena vida A la pachanga Al alcohol A coquetear Y finalmente Como nadie es perfecto Y no existe amor A la carta Las circunstancias Vencen Y acaban por separarlos Hasta que la Reencuentra Muerte en su cama Y es increíble Como El dolor Y el pesar De este De este Tipo Pues transpira En cada página Y en cada historia Porque él sabe Que Quiero lo o no Es un tema Personal Estamos En la época De la posguerra Black Sad Peleó en la segunda Guerra mundial De alguna manera Es de estos detectives Que todo el mundo Conoce en su barrio Y que él conoce A mucha gente Gente Pues a lo mejor De no muy buena Calaña Pero Él tampoco Lo es Y va por ahí A platicar Un poquito Con Jake Que es un boxeador Y le pregunta Si él sabe Si esta chava Tenía Algún Admirador En particular Este Y le dice Si Fíjate Que el último Que recuerdo Se llamaba León Y este En base a esto Él empieza A investigar Empieza A A tratar De encontrar El paradero De este personaje León Kronsky Un guionista De cine Se mete Como buen detective Al departamento De este De león Que lo encuentra Revuelto Como si él Hubiera salido Muy rápido Por ahí se topa Esta ratoncita Que parece salida Recordemos Hay aquí Una Juanjo Garnido Tiene una Un background Muy importante En Disney Como animador Y esta ratoncita Hasta parece Así como salida De la cenicienta O de este Alguna de estas Películas De De Como Policías Y ladrones Y la interroga Aún en un estilo Muy afable De ahí pasa Consigue Entrevistarse Por ahí Con El Uno Un productor Que conocía A A León Que era También un productor Que Que Aquí se menciona Sanuk Films Que él es una morsa Y que conocía También A León Se hace pasar Otra artimaña Clásica Del detective Fingir Que es una persona Que no es Se hace pasar Por un Recolector De deudas Preguntando Por el Por el paradero Y dice Este Sabes que Pues si lo encuentras Este Me avisas Porque Yo le quiero romper Las piernas ¿Por qué? Porque se fugó Con Con mi protagonista Dice Entonces no sabes Donde está No Dice Ni siquiera Me dijo su amigo El que El que vino A decirle a mi secretaria Que se iba de viaje Un tipo de ojos Saltones Y encontramos De nuevo Que él En sus pesquisas Pues se va acercando ¿No? A encontrar Pero acuérdense Que todo buen detective Que anda en los bajos fondos Pues tarde que temprano Se va a encontrar Con el filo De una navaja Que andará buscando A veces Sus tripas A veces Su nariz Recordando esta famosa Escena De esta gran película Barrio chino Con Jack Nicholson Pero aquí Bueno En este caso Se le aparece Esta especie Como de lagarto Se enfrentan Blacksat Demuestra De lo que está hecho Y Pues le pone Una buena chinga ¿No? Y le está diciendo A ver Tú Respóndeme ¿No? Ya te rompí Tu madre Ahora dime Donde está el león Pero Pues bueno Recordemos que Los mamíferos Tienen huevitos Así que Cualquier reptil Que le dé Un rodillazo Un mamífero Entre las patas Pues lo va a lesionar Y tendrá oportunidad De escapar Y nos damos cuenta También que Este tipo Es Un matón A sueldo De alguien Que está un poquito Entre sombras Pero que Aparentemente Pues está haciendo Cosas que Que no son Suficientemente Provechosas Para su patrón Siente que lo está Traicionando Que tiene una agenda Secreta Y este personaje Le pide A otro de sus matones Pues que Ate por ahí Unos cabitos sueltos Y con eso se refiere A que vaya Y intente hacer Unos par de botas Con este Lagarto Y lo empieza a seguir Hasta un barrio Lleno de De iguanas De cocodrilos De De lagartijas Y le dice ¿Sabes qué? Este Me anda siguiendo Y luego ¿Qué onda Poli? Este Puede salir Por la puerta Trasera Le dice Al dueño Del billar Dice Ah sí sal No te preocupes Nosotros nos Ocupamos De él Y imagínense La cara De esta Llena Cuando se Encuentra Dentro de un Bar lleno De reptiles Que lo están Mirando Bastante Feo Y pues Ya no vemos Qué pasa Con este Tipo Pero Con toda La sangre Fría Que ellos Son Posible Este Enseñarle Por qué No debe Meterse Aquí Pues nos Imaginamos Mientras tanto Blacksat Pues anda Por ahí En un Club Otro Ambiente Clásico Del Del Noir Estos Clubes De mala Muerte Nocturnos Y Ahí él También Está tratando De averiguar El paradero De león Cuando El Marrano Que es El bartender Le dice Ah sí León Era un Tipo Que venía Con una Chica Guapísima Pero No Hace mucho Que no Lo veo Y una Rata Hay que Recordar También El slang Una Rata Es En Los Barrios Bajos Y bueno Todos Sabemos Un ladrón Un Sinvergüenza Le dice Pues yo te Podría Llevar A donde Está Por un Módico Precio Y a Ritmo De I'm Going Down The Cemetery Cause The World Is All Wrong Ellos Caminan Y efectivamente Llegan A la Tumba De Noel Khrisnov Que no Es más Que un Anagrama De Leon Kronz Pero Ahí Black Sad Una vez Más Se va A topar Con Un Par De Matones Que le Llevan Un Mensaje En Los Nudillos Le ponen Una Buena Chinga Y Le Dicen No Andes Metiendo Las Narices Donde No Te Conviene Dice Que te Jodan Y Va Otro Patín Para Que se Le Quite Y Todo Madreado Black Sad Quiere Llegar A su Casa Lamentablemente Pues A medio Camino Con La Gabardina Toda Sucia Aparentando Estar En Estado Inconveniente La Policía Hace Su Chamba Lo Levantan Y Lo Llevan A Un Cómodo Hotel Donde Va A Pasar Unas Horas En La Argástula Municipal Y Pa Más Madres Aparte De La Putiza Que le Arrimaron Y Estar En La Cárcel Pues Soñó Con Natalia Y Smirnoff Y Le Dice Buenos Días Póngase Cómodo Y Le Dice ¿Por Que Te Encerré? Pues Porque La Curiosidad Mató Al Gato Dice Mira Este Caso De Esta Chava Se Está Poniendo Muy Riesgoso Pero La Verdad Es Que Al Parecer Alguien De Muy 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 Arriba Está Tratando Pero Al Margen De La Ley Y Por Abajito De La Mesa ¿Cómo Ves Si Haces El Trabajo Sucio Y Impartes Justicia Por Tu Propia Mano Y Te Ocupas De Ese Cabrón Yo Te Cubro Y Pues Black Se Saca De ¿Dónde? Se Manera Es Este Policía Que Cree No En La Ley Sino En La Justicia Y Sabiendo Cuál Es Su Misión Black Sats Regresa A su Departamento Nada Más Para Toparse De Nuevo Con Este Con Este Reptil Este Matón Que Lo Apunta Con Una Pistola Lo Le Dice Este Sabes Que Ya He Pasado Mucho Tiempo Siendo La Mano Derecha De Este Tipo Que Intuimos Que Mató A León El Tipo Es Un Chantajista Quería Sacar Su Tajada Pero Como En Este Mundo Ladrón Que Mata Ladrón Tiene 100 Años De Perdón Pues Recibe Un Disparo Por La Espalda De La Forma Más Sertera Y Certera Aprovecha En Este Momento Black Para Tomar El Arma Y Defenderse Responde El Fuego Que Está Recibiendo En Pues Es Esta Rata Y Le Dice El Reptil Con Su Último Aliento Tanto Tiempo Esperando Mi Oportunidad Y Cuando Llega Todo Se Va Al Carajo Y Black Sad En Un Gesto Caballeroso Aún Entre Asesinos Le Ofrece Un Cigarro Y Le Dice No No Gracias Y A Modo De Confesión Tal Vez Para Expiar Su Vida Miserable Llena De Pecados Y De Culpa Y De Crimen Este Lagarto Le Narra Que Fue Lo Que Pasó Como Natalia Se Estaba Viendo Con Una Persona Adinerada Pero Ella También Se Estaba Viendo Con León Hay Un Crimen Pasional En El Fondo Porque Pues A León Lo Mataron Y Con La Misma Sangre Fría Con Lo Que Lo Mataron Este Tipo De Ojos Saltones Le Voló La Tapa De Los Sesos A Su Amante Natalia Y Nos Revela Aquí El Nombre Del Asesino Y Vos Tatok Y Con Ese Nombre Black Sad En Un Splash Page Dramático En Su Departamento Cansado Pero Sabiendo Que Lo Peor Está Por Venir Junto Al Cadáver De Un Tipo Que Lo Iba Matar Se Echa Su Cigarro Y Dice Mis Pesadillas Ya Tenían Un Nombre Y De Nuevo A Modo De Este Ejercicio Del Noir Mientras Él Se Va Acercando A Este Rascacielos En Donde Tiene Su Despacho Y Vos Tatok Pues Entra Haciéndose Pasar Por Un Bueno Aquí Realmente Se Mete Sin Hacer Mucho Alarde Aprovechando Un Poquito Las Escaleras De Servicio La Distracción Del Guardia De Los Guardaespaldas Que Efectivamente Son Los Que Los Estuvieron Madreando En El Cementerio Así Que Tiene Sobradas Razones Para Devolverles Los Trancasos Incluido Tranquearlos Con Un Extintor Y Finalmente Pues Se Mete Al Despacho Donde Encontramos A Esta Tortuga De Ojos Saltones Y Le Dice Al Verlo Ah Este Pase Le Admiro Y Son Unos Inútiles Mis Guardaespaldas Y Le Permitieron Llegar Hasta Aquí En Fin Necesito Sangre Nueva Gente Como Usted Black Sad No Le Contesta Saca La Pistola Le Apunta El Todavía Con Toda Su Arrogancia De Multimillonario Dice Oye Te estoy Ofreciendo Trabajo Entonces Pues No seas Bobo Mira Te voy A hacer Un Cheque Entonces Pues No puedo Devolver Este A la Vida A Natalia Pero Que te Parecen Cien Mil Dolaritos No Te valdrían Harían Justicia Tus méritos Y El Le Dice No El Dinero No Me Interesa Yo No Estoy A la Venta Esto No Va a Impedir Que Te Mate Y El Insiste Dice Por Favor O sea No Eres Más Que Un Pobre Diablo O sea Tienes Clase Pero La Conciencia Es Un Lastra Y No Vas A Llegar A Nadie Que Necesita Un Tipo Para Llegar A La Cumbre Sangre Fría Y Con Esa Sonrisa En La Cara Burlona Y Arrogante Pues Es Lo Último Que Necesita Blacksat Para Meterle Un Tiro En La Cabeza Y Dejarlo Muerto Sobre Su Bonito Escritorio Así Que Bueno El Trae Por Ahí El Arma Con Policía Encuentra A Los Dos Guarda Espaldas Un Rhinoceronte Y Un Oso Están Declarando Ellos Acusan A Blacksat De Que Entró Al Ellos Lo Vieron Pues Como No Si Les Rompió Su Madre Y Smirnoff Dice No De Ninguna Manera Es Imposible Que Sea Él Porque Él Estaba En Su Departamento A Es Ahora Aquí El Teniente Un Zorro No Podría Ser De Otra Forma Dice Si Yo Lo Puedo Constatar Así Que Bueno Pues El Señor Se Va Libre Este Los Tipos Molestísimos Por Lo Que Está Pasando Pero Smirnoff Dice Pues Mira No Estoy Orgulloso De Lo Deja Caminando Y Así Termina Esta Primera Historia Como Dijo Miguel De A B Y De B A C Completamente Noir Y Que Les Pareció A ustedes ¿Qué Comentarios Tienes De Este Primer Tomo? Pues Yo Creo Que Lo Principal A destacar Es Que Nos Están Contando La Historia Con Animales Antropomorfos Y A mi Me Me Parece Una Idea Genial Yo Nunca La Había Visto Así En Una Historia De Género Casi Adulto Detectivesca Policiaca Y Se Me Hace Un Gran Acierto Porque Como El mismo Canales Lo Dice Al Final Del Primer Tomo La Ciudad Se Vuelve Una Verdadera Jungla De Asfalto En Donde El Grande Se Come Al Chico Sin Al Bur Y Acaba Siendo Un Recurso Que Se Vuelve Incluso Más Rico Para La Trama En El Segundo Tomo Y No Es Mero Capricho Que La Historia Utilice Seres Antropomorfos Si No Es Algo Que Los Autores Saben Utilizar Como Debe De Ser En Estos Casos A Su Favor Para Contarnos La Historia Y Si Bien No Es Un Recurso Nuevo Si Pienso Que Ganales Y Guarnido Son Los Que Mejor Lo Han Ejecutar En Relacionamos Las Características Asociadas Al Animal Y Entendemos Toda Su Personalidad Si Es Noble O No Si Es Fiero Manso A Que Se Dedica Cuál Es Su Oficio Si Es Una Víctima O Es Un Depredador Y Básicamente Lo Que Logran Es Que Con Una sola Imagen Pues Nosotros Como lectores Entendamos Inmediatamente La Personalidad De Cada Personaje Y Entonces Nos Encontramos Man Que Es Jefe De Policía El Borila Que Es Boxeador El Toro Que Es Guarda Espaldas La Rata Que Es Un Carterista La Serpiente Que Es Asesino A Sueldo La Gatita Que Es La Fan Fatal Etc Etc Y Además Yo hubiera Pensado Que Este Casting Animal Heredea Del Dibujante De Guarnido Pero Leí En Una Entrevista Que El Casting De Black Sad Ubicándolo De La Segunda Guerra Mundial Y Poniendo Todo Este Mundo Noir Es Muy bien Esto De La Presentación Y Fíjate Que En La Parte Gráfica A mi Este Es El Tomo Que Más Me Gusta Porque Es Super Cinematográfico Guarnido Hay Cuadros Como Ya lo Platicaba Abraham Donde Pues Está Él En Su Oficina De Detective Y Hace Esta Toma Cenital Casi Prácticamente Donde Ves Pues Todos Los Detallitos Que hay En Su Escritorio Que hay En El Mueble De Atrás Pero Luego Baja La Cámara O sea Tiene Este Dinamismo De Poner La Cámara Donde Él Quiere Y Si Te Fijas En Lo Que hay En El Mueble Que Está Atrás Del Escritorio De La parte Cenital Y Luego en Hay Escenas Por Ejemplo En Cómo Se Hizo Black Sad Que Ellos Platican Cuando Entra Esta Serpiente A Matarlo Y También La Rata Y La Rata Mata La Serpiente Y Él Hace Así Como Una Carambola Con Una Pistola Se Inspiraron En El Duro De Matar Es Mira Que Que Bruce Willie Sea Parte De De La Inspiración Que Hay Para Hacer A Black Sad A Mí Cuando Yo Leí El Comic Me Me Recordó Mucho Esta Película De Disney De Robin Hood No Se Si Se Acuerdan Que También Personajes Así Como Del Estilo Y Como Tiene Esta Los Tienen Este Background Ya Lo De 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 La Animación De Disney Y De También En El Libro De Cómo Se Hizo Descomponen Las Páginas Y Las Viñetas Como En Como Si Fueron Storyboard De Las Acciones Principales Y Ya Una vez Teniendo Que Va A Pasar En Cada Viñeta Como Rompecabezas Ven Que Viñetas Van En La Página Y Así Van Planteando El Comic Cosa Que Últimamente Hacen Muchos Sobre Todo Mucha Gente Que Viene De Animación Y Hace Comic Mickey Mondeo Por Nos Platicó Una Cosa Así También Aquí Que Como Él Viene De La Animación Pues Igual Descompone La Historieta Así En En El Tipo De Narración En El Estilo De Narración De La Animación Y A mí Me Interesa Muchísimo Es Algo Que Me Gostaría Aprender Estar En Cursos De Animación Para Ver Cómo Manejan Los Tiempos Cómo Manejan Los Encuadres Y Es Esto Que Hay Muchas Partes Muy Pues La Primera Viñeta Lo Que Vemos Es Que Está La Muerte Como Acechándolo Incluso La Oz Va a Señalar A su Cabeza Y Luego Antes En Esa Escena Que Tú Dices Viste Que El Cementerio Se Llama Boca Del Lobo O sea Que Realmente Se está Metiendo En La Boca Del Sí Hay Muchas Cosas Así Muchos Dichos Que Tenemos Que Tiene Que Con Animales Literal Pero Para Nosotros Cuando No Queremos Que Hay Nande Curious Así Le Decimos No Nandes Metiendo Tus Narices Aquí Este No Te Y Pues Así Hay Muchas Escenas Así Donde Lo Golpean Ahí En El Cementero Y Vemos Al Ángel Llorando Parece Que Está Llorando De La Madrina Que Le Están Parando Es Que Hay Cuadres Muy Bonitos Aquí En Este Comic Así Lleno De Detalles Esa Por Ejemplo Donde Están Los Secuaces De La Tortuga En Como Parece Como Su Estudio Donde Donde Sobre Esa Luz Matinal Que Llega Fuerte Y Se Ve Sobre El Piso Como La Luz Casi Borra La Textura De La Alfombrita Que Está Ahí O De La Suela Sobre Expuesto Ajá Y Esas Esas Tonalidades Muy Blancas Puta No Se 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 Acuarela Amiga Se Ve Es Acuarela Se 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 Sí puedes hacer saturación con la acuarela, es algo que hace ya tiempo platicaba con Vira Cabrera que hace acuarela y me decía que lo que le gustaba a ella del estilo de la acuarela que hacía es que normalmente la acuarela es muy tenue, pero ella la hace muy marcada, casi como si fuera un rotulado, pero sí es acuarela, o sea, sí se puede hacer una acuarela saturada. Me encanta la viñeta donde mata a la rata y está el cadáver de la rata ahí en la escalera de incendios y está Black Sade en la ventana, visto desde arriba. De póster, ¿no? Sí, sí tiene muchas escenas así, es que ese es imperdible en sus colecciones de cómics, tiene que tener el primer tomo por lo menos, ¿no? Está muy bueno. Que a mí también, coincido contigo, ¿eh? El primer tomo gráficamente es espectacular, los otros no es que sean malos ni muchísimo menos, pero es que el primero es un fuera de serie, ¿no? Sí, sí, como que es donde está más inspirado o guarnido, porque los otros sí tiene viñetas muy bonitas, hay escenas muy padres, pero no tantas, ¿no? En contenido y en calidad. Bueno, no, es que no podemos decir en calidad porque los de los otros tomos tienen muchísima calidad, pero aquí como que todo está más cinematográfico, la cámara se mueve por todas partes, las escenas son así más como de acción. Pero pues tendríamos que platicar los siguientes tomos. Tú dinos, Gil, que te toca la siguiente historia. Sí, si quieres platicamos el segundo. Adelante. El segundo tomo se titula Artignation y lo publica Dargold en el 2003 y viene siendo pues la confirmación del talento de Canales y de Guarnido. Como ya habíamos mencionado, pues habían sorprendido a propios extraños con el primer tomo, con un lugar entre las sombras. Un álbum que además fue un éxito entre la crítica, un éxito entre los lectores. Un álbum que fue multilaureado, ganó todos los premios que existen, yo creo que no le faltó ninguno. Y con este segundo álbum pues confirman que no fue casualidad, que además que muchos conocedores lo consideran en este segundo álbum como el mejor, la mejor entrega de la serie. Y la historia se desarrolla igual en ese Estados Unidos a principios de los 50's, después de la Segunda Guerra Mundial. Y a diferencia del primer tomo, en donde los autores pues se limitan a revisitar de alguna manera todos los tópicos y todos los arquetipos del género negro, con una historia muy sencilla que pudiera parecer previsible, pues ahora con Artignation se atreven un poco más, con una historia un poco más compleja, que bebe muchísimo además de películas como In the Heat of the Night, En el calor de la noche, este clásico del cine negro en donde Sidney Poitier interpreta a un policía afroamericano que tiene que investigar un asesinato en un pueblo sureño. Por momentos también me hace recordar Chinatown, otro clásico entre los clásicos del cine negro de Roman Polanski. Y obviamente pues las referencias de cajón que son ya casi obligadas a Raymond Chandler con su detective Philip Marlowe, a Rachel Hammett con su detective Sam Spade. Y en este caso nos presentan, como decía, una trama más compleja, coqueteando un poco por momentos, pero sin atreverse nunca a meterse de lleno en lo que es el Hard Boiler, este subgénero de la novela negra que es mucho más fuerte, con mucha más violencia, más solotismo, más sexo. De hecho la traducción de Hard Boiler sería tal cual, hervido hasta endurecer, y haciendo obviamente la referencia, la analogía, con el huevo que se hierve hasta que se endurece, y que surge un poco en respuesta a ese otro detective caballeroso, que únicamente explota su intelecto como era un Sherlock Holmes, un Augusto Dupin, un Hercule Poirot. Y en el Hard Boiler el detective es este tipo rudo, que no tiene demasiados escrúpulos, que utiliza por igual su cerebro que sus músculos, y que no duda en recurrir a la violencia extrema cuando es necesario. Y ahí es donde yo pienso que el hecho de usar personajes antropomorfos, si bien para ciertas cosas, y como decía antes, pues resulta ser una ventaja, para otras acaba siendo un obstáculo también, y pienso yo que le termina pasando al final factura a los autores. De hecho, basta ver que la fórmula para el tercer tomo, pues ya estaba quemada de alguna manera, el tercer tomo ya no tuvo el mismo éxito. Tiene todos los elementos de Black Sabbath, todos están ahí, pero ya no funcionó igual. Y pienso yo que el simple hecho de que veamos que los personajes son animales, le resta realismo de alguna manera, le resta fuerza a la historia, y es que en nuestra mente se vuelve difícil sacarnos la idea de que estamos leyendo una caricatura estilo Disney, y que es para todos los públicos. Y estoy seguro que de alguna manera, pues las nuevas generaciones van a ver Black Sabbath como, pues qué clase de Zootopia es este, ¿no? A pesar de que se explica mucho antes de que se estrene Zootopia, no sé ustedes qué opinen. Sí, sí, tal cual. Fíjate qué buena referencia acabas de hacer, a mí se me va a olvidar esa película, y sí es cierto, es muy Black Sabbath. Oye, fíjate que Fabián Cobos se aventó un fanart de Zootopia de Super 10, porque están la conejita y el zorro en el despacho del jefe policía, que es un búfalo, y en la pared el búfalo, o sea, tiene una foto de él de chavito, bien chavito, junto a Black Sabbath. Está de lujo. Un saludo a Fabián y a Zohar. Un saludo, un abrazo a todos, hasta al bebé que ya tuvieron. Pues abrimos este segundo tomo con un zoom, como decía Miguel, absolutamente espectacular, en donde, pues de manera muy cinematográfica, vemos a Black Sabbath, que está tomando notas en su libreta, y la cámara se va alejando poco a poco, hasta que nos encontramos en medio de una escena brutal, con un tipo, un buitre de piel oscura, que cuelga de uno de los edificios de The Line, que es este barrio, que está azotado por el odio racial entre los animales de piel blanca y los de piel negra, y vemos que la gente se remolina para observar el espectáculo, y entre ellos está Black Sabbath. Y en eso vemos que se le acerca un periodista, que es una especie de comadreja muy simpática, de nombre Wigley, que le dice que qué feo está este asunto de los crímenes raciales. Y me gusta mucho también que en este tomo, pues los autores se atreven también a desarrollar un poco más los personajes secundarios, que al final son los que le acaban dando color a la historia. Y Wigley acaba siendo un personaje muy entrañable, que se convierte además en un personaje recurrente a lo largo de la serie, viene siendo el clásico escudero, el ayudante chistosono del detective, dando ese tono de comedia. Y de hecho, según él, lo apodan Wigley porque es tan buen reportero, que por lo visto solo se pasa por la redacción del periódico una vez a la semana, cada vez que entrega su historia, pero después descubrimos que en realidad es porque no tiene fama de ser muy limpio que digamos y solo se cambia de calzones una vez por semana. Y Blacksat mejor decide ya alargarse de ahí y se va a visitar a su cliente, una profesora de uno de los escasos colegios que quedan en ese barrio. Y me encanta el nombre de la maestra porque se llama Miss Grey, gris, ¿no? De que no es ni blanca ni negra. Y el caso es que esta Miss Grey contrata a Blacksat para que investigue el paradero de una de sus alumnas, una niña de color que ha desaparecido y que extrañamente pues no ha preocupado a nadie en el barrio, ni siquiera a su madre, que no ha puesto ninguna denuncia. Y por su lado, pues la policía lo único que ha hecho es atribuirle el secuestro a una banda llamada Los Black Loss, Las Garras Negras. Y me encanta ahí cómo resuelve la viñeta en una cátedra de cómo se hace una buena narración. No sé si haya sido idea de Guarnido o ya venía desde el guión de Canales. Ese columpio, ¿no? Te fijaste, Miguel, el columpio vacío para remarcar la ausencia de la niña, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hay muchos detalles de esos en todo el co. Sí. Entonces cortamos y nos vamos a un mitin de un grupo de supremacistas blancos que además genialmente Canales y Guarnido lo retratan como animales polares de piel blanca, vienen siendo sus polares, zorros, etc. Y Blacksat está entre la gente que asiste al mitin cuando en eso vemos que se le vuelve a acercar el periodista de antes, que mejor pues ya lo invita a tomar una copa. Y se van los dos a un diner a platicar, pero pues no los dejan mucho tiempo tranquilos porque al poco rato entra un grupo de supremacistas que empiezan a molestar a un veterano de guerra y luego a Blacksat. A Blacksat, quien recordemos que en este mundo donde todos los personajes son animales, pues él es literalmente una pantera negra, ¿no? Un gato negro, no sé. Y me encantó que Blacksat se burla de ellos, les enseña el hocico blanco que tiene y les pregunta que si no es suficiente con eso, ¿no? Total, que se arma la bronca. Blacksat, que es mucho más grande y fuerte que los neonazis blancos, pues los lanza por todo el diner hasta que los acaban deteniendo a él y al periodista y se los llevan a la jefatura de policía, donde resulta que el jefe de policía pues es otro oso polar racista de nombre Karup que los trata pues como si fueran chusmas anarquistas, ¿no? Y de hecho Blacksat alcanza a ver que tiene colgado en su despacho un sable que perteneció al general Lee y el jefe de policía al final los deja marchar con un aviso y cortamos y nos vamos con Blacksat que está en un autocine viendo el clásico churro de serie B de la película de finales de la Segunda Guerra Mundial con insectos gigantescos, ¿no? Frutos de accidentes nucleares y me encantó que es una película se supone que de hormigas gigantescas mutantes y hay una viñeta muy simpática donde un general le dice al presidente de los Estados Unidos que obviamente además tenía que ser un águila real que tienen un científico que sabe cómo acabar con las hormigas mutantes y vemos que el científico pues tenía que ser unos hormigueros pero ahí luego vemos que Blacksat pues no está ahí para ver la película sino que tiene en realidad una cita con una chica que se llama Dina y que es la madre de la niña desaparecida y Dina resulta ser una mujer muy guapa que trabaja como mesera en ese autocine y le explica a Blacksat que está aterrada que no confía para nada en la justicia blanca y que no puede recurrir a la policía y su gran miedo es que su hija esté en manos de un depravado como el hijo del viejo Oldsmith que se supone que estuvo saliendo con él y cortamos de nuevo y nos vamos a una tienda de autoservicio en donde Blacksat le está contando a su nuevo amigo a este reportero todo lo que sucedió cuando entra un grupo de los Black Loss que inmediatamente pues nos recuerdan a los Black Panthers esta organización nacionalista negra de finales de los 60's hasta bien entrados en los 80's y total que le dan una paliza al dependiente de la tienda luego golpean a Wiggly y el reportero, perdón, golpean a Wiggly y le dicen que quieren que publique que ellos no van por ahí secuestrando niñas y que si quieren saber algo sobre su paradero que le pregunten a Karup que es el jefe de policía que seguro está encubriendo a Oldsmith y al enfermo de su hijo como hace siempre y en eso sale Blacksat y me encanta que ahora los Black Loss lo molestan también porque se burlan de que tiene el hocico blanco y tal cual le dicen ¿qué te pasó en el morro hermano? y pues esto con escenas como esas es como canales y guarnido pues dejan en evidencia pues lo ridículo que al final viene siendo el racismo y Blacksat se lanza a investigar al viejo Oldsmith que resulta ser un tigre siberiano obviamente de piel blanca es el clásico político corruptote lleno de privilegios que está jugando tenis ahí con su hijo el Mirrey y Blacksat le dice que es un detective privado que investiga la desaparición de la niña y que cuanto más investiga pues más oye que su hijo está metido en eso y Oldsmith nada más se burla y le dice que son nada más habladurías y de hecho le señala a su hijo con el que está jugando y le dice velo wey o sea de verdad ¿crees que alguien se querría acostar con esa piltrafa? y Blacksat sabe que el viejo Oldsmith pues es demasiado cínico es demasiado rico como para tener la necesidad de mentir y Oldsmith también le insinúa de alguna manera que Karup podría ser el padre de la niña desaparecida pues con lo cual se vuelve inmediatamente en el principal sospechoso y en el principal interesado en hacerla desaparecer y Blacksat se lanza de nuevo a la casa de Dina con la intención de que le cuente todo lo que no le había querido contar antes pero solo para encontrarse con su cadáver y por sus heridas se da cuenta de que fue atacada con un arma blanca de largo filo quizás un machete o un sable y entonces recuerda un sable recuerda el sable del general Lee que viene en el despacho del jefe de policía de Karup entonces al día siguiente Blacksat intercepta a Karup saliendo de la iglesia entendemos que es el encargado del coro de niños y es muy cariñoso con ellos tal vez hasta demasiado cariñosito y Karup va saliendo de la iglesia junto con su esposa y Blacksat lo intercepta delante de todos y le dice que qué opinaría su amado general Lee si supiera el uso que le ha dado a su espada inmediatamente vemos que salta su esposa a defenderlo está toda histérica gritándole que lo deje en paz que su marido es un hombre íntegro que no va a consentir que una escoria como él lo insulte de esa manera inmediatamente llega también el guardaespaldas de este jefe de policía que es un zorro de piel blanca que se llama Hawk y Blacksat solo se burla y le dice pues vaya a quién estás defendiendo exactamente Romeo a tu jefe o a su atractiva esposa y es que Wigley había estado siguiendo a la esposa de Karup y había descubierto que engañaba a su marido con su guardaespaldas entonces pasan los días y Wigley desaparece justo después de publicar un artículo sobre el jefe de policía y Blacksat está investigando su desaparición en una viñeta ahí en la que Blacksat está en las alturas viendo el crimen en su más pura esencia en pose de gárgola que además inmediatamente nos hace recordar a Batman no sé si tienen de acuerdo que Blacksat tiene algo de Batman con las orejitas y demás 100% y de hecho me acuerdo que cuando vi la película de Batman contra Superman esa secuencia en que sale Batman con Gabardina no sé si se acuerdan lo primero que pasó por mi mente fue pero si es Blacksat es cierto es cierto ¿sí te acuerdas? sí totalmente sí da el tipo entonces con la ayuda de un soplón pues llega a una fábrica de aviones abandonada y en la fábrica vemos que tiene lugar una reunión de supremacistas blancos tan encapuchados al más puro estilo del Ku Klux Klan y vemos que aparece su líder completamente vestido de rojo y los demás se le echan encima y es entonces cuando descubrimos que el líder es Karup el jefe de policía lo atan le ponen una soga al cuello lo van a linchar pero antes lo empiezan a interrogar quieren saber a quién pertenecen unas ropas de niña que están cubiertas de sangre y que encontraron en la cajuela de su coche sin embargo pues el jefe de policía insiste en que todo ha sido un montaje que él es inocente pero uno de los encapuchados que resulta ser Hawk su guardaespaldas pues se da prisa y rápido jala de la palanca y lo cuelga y ahora es el turno de Wickley lo van a colgar también pero en eso pues aparece Blacksat que provoca un incendio en la fábrica logra interrumpir el linchamiento y logra rescatar a Wickley Hawk por su lado pues también logra escapar y es cuando entendemos que él es quien había secuestrado a la niña la tenía oculta en uno de los aviones abandonados de la fábrica y por suerte Blacksat y Wickley la descubren a tiempo y la logran rescatar también y logran salir de la fábrica justo antes de que arda todo y al día siguiente pues descubrimos lo clásico que la policía no tiene el más mínimo interés en profundizar en el asunto y le cuelgan el secuestro y el asesinato a Karup pero Blacksat no está dispuesto a dejar que este zorro que Hawk se salga con la suya pero cuando Blacksat le hace una visita en su taller se lo encuentra muerto con un desarmador clavado en el ojo y vienen un par de páginas en que Blacksat se está vistiendo para ir al entierro de Karup y está en su departamento y está escuchando Strange Fruit que me imagino es la versión de Billie Holiday por los años y que además es una canción desgarradora de protesta contra el racismo y el linchamiento de afroamericanos y me encantan ese tipo de detalles me recuerda un poco cuando platicábamos de el cómic este de ladrón ¿cómo se llamaba? El de Hipflask El de Hipflask que veíamos a Hip que llegaba a su apartamento y todos los detallitos ¿te acuerdas? Sí, sí, tal cual Lo mismo aquí que vemos el departamento de Blacksat con todos los detalles las habitaciones a mí siempre me gustan mucho ese tipo de detalles y ya finalmente nos vamos al entierro de Karup y vemos que Blacksat pues vigila desde los árboles a lo lejos y cuando la ceremonia termina Blacksat ve que la viuda se va a llorar a los pies de la tumba de Dina y le intercepta en una escena medio extraña le intercepta le abre el vestido y descubre que tiene un mechón de pelaje negro en el pecho y le pide que le hable de su padre y además puro estilo además de ese otro clásico del cine negro que es Chinatown no sé si se acuerdan de esa película en esa escena donde Jack Nicholson le pregunta a Faye Donaway que quién es ella y ella responde es mi hermana y él la cachetea y le dice quiero la verdad y ella responde es mi hija y la vuelve a cachetar y dice es mi hermana y la vuelve a cachetar y dice es que es mi hija y es mi hermana y pues aquí igual ella le cuenta a Blacksat que su marido Karup es su padre que se casó con su madre una mujer negra y le cuenta que en aquellos años Karup era joven y buena persona hasta que se empezó a relacionar con la gente influyente del barrio pues con la esperanza de ascender social económicamente y como de alguna manera lo acabaron contagiando de todas esas ideas racistas que le carcomieron literalmente el cerebro y hasta que llegó un día en que su esposa quedó embarazada algo que Karup pues ya no pudo soportar más porque tener descendencia negra era algo inaceptable para cualquiera que quisiera ser alguien en ese barrio así que con siete meses de embarazo la sube al coche a medianoche se la lleva al bosque y la abandona en mitad de una tormenta de nieve pues esperando que muera pero cual no murió vivió lo suficiente para dar a luz a gemelas una niña de piel negra llamada Dina y a esta otra chica que nació con la piel blanca y las dos niñas pues crecieron con la obsesión de acabar con el asesino de su madre que es su propio padre y ella que nació con la piel blanca pues hizo pasar por una sofisticada señorita del sur se mezcló entre la comunidad blanca de la ciudad y logró llamar la atención de Karup hasta que se logró casar con él pero también hay algo medio extraño pero con la condición de que no le pusieran nunca la mano encima o sea si es incesto pero no es incesto y se supone que Karup pues aceptó las condiciones del matrimonio porque era un pedófilo y le interesaba tener una esposa guapa como cubierta para que nadie sospechara de él y las dos hermanas con la ayuda del zorro Hook y aprovechándose de su predilección por los niños pues montaron la farsa del secuestro sin embargo pues vemos que Dina nunca fue tan fuerte y se asustó de las dimensiones que estaba cogiendo todo este asunto y Hook la mató para que no se fuera de la lengua y ella en venganza fue la que mató a Hook clavándole el destornillador en el ojo y en las últimas viñetas vemos a la viuda llorando entre la nieve del cementerio arrepentida por todo lo que hizo y luego vemos a la niña la hija de Dina que está jugando feliz con otra niña que es una cebra y que tiene la piel blanca y negra a la vez y me encanta también como a lo largo de todo el álbum los autores utilizan la nieve como un elemento que le da unidad tanto estética como narrativa a toda la historia y que me recuerda mucho pues lo que hacen los hermanos Cohen en Fargo también y luego vemos unas viñetas en que Blacksat se marcha de la escuela y la niña y él se quedan viendo por unos instantes y es entonces cuando nos empezamos a preguntar ¿qué va a ser ahora de la niña? y sí a lo mejor entendemos la venganza de las dos hermanas pero ahí es cuando los autores nos dejan en evidencia pues lo absurdo que acaba siendo la violencia y la venganza porque la que paga al final es la niña que se queda completamente sola y vemos hay una viñeta donde se mira en Blacksat la mira también con tristeza pero al final pues le acaba dando la espalda y se marcha también y con eso cierra este tomo muy bueno también y qué triste que se supone que esta historia está ubicada en los 50's y hay situaciones y cosas que son que se han visto y que se han escuchado muy actuales del racismo sobre todo desde que entró Trump a la presidencia de Estados Unidos qué opiniones tienes Abraham pues mira aquí voy a hacer un apunte sobre el maquetado de este tomo que es hermosísimo un gran trabajo por supuesto de Dargoy y lo replica Norma este cuervo que se menciona que es un veterano de la segunda guerra que está ciego y que ayuda a Blacksat y eventualmente muere le decía llévame a Las Vegas llévame a Las Vegas era muy jugador su ilusión era ir a Las Vegas el tipo muere y qué vemos en el forro qué vemos en lo que viene siendo la última página y la tercera de forros esta ilustración donde Blacksat está en una colina si giramos o si vemos hacia la parte derecha de la tercera de forros la ceniza de una horna que está llevando se está esparramando llevada por el viento precisamente sobre la ciudad de Las Vegas y entendemos en una imagen muy poética que Blacksat cumplió su palabra y llevó a este personaje tan triste y tan patético pues a donde él quería estar aunque fuera después de muerto y eso es un detalle que complementa dentro del maquetado toda la historia sin que sea realmente parte de la narrativa que vimos entre la página 1 y la página 48 me parece un trabajo de edición superior algo muy encomiable y ya como parte de la historia pues sí lamentablemente el veneno del racismo y del miedo a lo diferente y de los supremacistas y el nacionalismo nunca se ha ido creo que lo que está pasando con Trump es que estamos viendo ya el rostro putrefacto sin una máscara como había tenido durante muchos años y es horrible pero bueno cuando cuando tocamos fondo lo único que queda es trepar hacia arriba pero gran historia muy buena historia vámonos a un corte y cuando regresemos nos encontramos con Blacksat Alma Roja estás a punto de iniciar un viaje por el tiempo al turbulento pasado del México del siglo XIX y de principios del siglo XX un pasado alterno en el que la magia y sorprendente tecnología colisionan un México de villanos de héroes y de monstruos monstruos de vapor pues seguimos con este tomo que es el tercero en este episodio del que vamos a hablar que se llama Alma Roja y este es un tomo muy particular porque es el que más más aquí Juan Díaz Canales le metió más coco yo creo que al guión bueno en todos está está muy bien trabajado la historia pero aquí en esta particularmente mete muchos elementos de la vida real y los pasa como por el el filtro Black Sad vamos a llamarle así comienza de manera epistolar es decir que hay cartas hay documentos donde te explica quiénes son los 12 apóstoles donde hacen una explicación de quién es Black Sad donde más o menos te hablan del contexto de la historia y aquí es donde vamos a hacer un gran paréntesis porque hay que hablar para entender este cómic de la guerra fría estamos hablando de mediados de los 40 después de la segunda guerra mundial es más o menos cuando empieza este periodo de la guerra fría hasta como el 85 todavía el 90 cuando empezó la perestroika y todo eso la caída del muro de Berlín más o menos es el tiempo de la guerra fría y fue una guerra en todos los sentidos fue una guerra de parte militar psicológica informativa deportiva espacial etcétera entre los líderes occidentales capitalistas que eran los Estados Unidos y los soviéticos que eran del oriente que eran los socialistas y aunque nunca hubo un enfrentamiento así directo se dedicaron a financiar movimientos sociales y militares de ambas partes desde golpes de estado ya sea en países cercanos en América en Latinoamérica obviamente desestabilizaciones espionaje así de hecho el personaje de James Bond es una espía durante la guerra fría al servicio de la corona que un poco sale de este de este tipo de ambiente que pasaba en esa época pero pues cerrando este este gran paréntesis primero para hablar de la guerra fría hay que abrir otro gran paréntesis también que es la cacería de brujas del senador McCarthy y ese vato ¿quién fue? pues era un católico y su objetivo era perseguir a los comunistas que estaban infiltrándose en los Estados Unidos para desestabilizar el país y pasar información a los rusos de eso hay pero N cantidad de series de películas lo hemos visto en muchísimas en muchísimos cómics también en muchísimos este muchísimas novelas vaya que que si hay un tema del que del que se habla mucho pues es ese y pues esto que el senador McCarthy lo que hacía es que la gente que estaba bajo sospecha de tener ideas socialistas pues él se encargaba de señalarnos ¿no? y lo malo es que no nada más señalaba a los socialistas sino señaló a muchas personas inocentes que eran incómodas para el gobierno persiguió a las voces más críticas que pues que hablaban mal ¿no? de la gente que era líder ¿no? en los Estados Unidos y los acusó de socialistas y de promover el comunismo aunque no lo fueran incluso llegaron a publicar se atrevieron a publicar una lista negra de ciudadanos antiamericanos y en esa lista pues había gente de no sé actores políticos médicos periodistas casi eran los que les caía mal por eso era un poco como cacería de brujas porque en la época de la cacería de brujas de Salem igual ¿no? que señalaron a muchas brujas y había alguna que les caía gorda esa es bruja y sobre ella pues algo así pasó y pues bueno el comité efectivamente donde estaba el senador McCarthy descubrió en altos funcionarios que que si eran espías para los soviéticos pero de ahí se aprovechó y empezó a perseguir a la comunidad de Hollywood y al perseguir a la comunidad de Hollywood pues hubo muchísima división ¿no? porque había un grupo de actores de renombre que tuvieron que entrar en defensa de la libertad de expresión ¿no? de poder decir lo que pensaban en esa lista ahí nada más chequen chequen que personajes estaba Katherine Hepburn estaba Kirk Douglas Jim Kelly Humphrey Bogart Gregory Peck Urlancaster entre otros y del otro lado porque también había actores de Hollywood que estaban a favor del gobierno y que eran totalmente antisocialistas pues está Gary Cooper o Ronald Reagan que seguro le suena porque llegó a ser presidente de los Estados Unidos la víctima más célebre del macartismo fue Charles Chaplin él decía que era un luchador por la paz criticaba al gobierno y él estaba a favor de los derechos humanos de la libertad era muy crítico porque había mucha represión de hecho como lo estuvieron señalando mucho él decidió irse de los Estados Unidos al ver que una mayoría de la gente detrás de cámaras de Hollywood pues se doblegó ante los funcionarios del gobierno sobre todo escritores y productores por eso se fue a vivir a Suiza todavía llegó a hacer dos películas la reina de Inglaterra lo nombró Sir porque pues él es inglés le dieron en los Estados Unidos como que le quisieron dar un Oscar o más bien se lo dieron como para suavizar todo y que regresara a filmar pero pues no él se quedó allá viviendo en Suiza y allá se murió y ya luego lo que pasó con este senador pues es que se descubrió que el senador McCarthy usaba testigos falsos y se hizo conocimiento de sus interrogatorios inquisidores de sus métodos lo desacreditaron y ya terminaron por destituirlo de hecho en una entrevista Juan Díaz Canales en estas que le que hay una edición que se hizo de Alma Roja donde viene una entrevista y también en el de cómo se hizo Black Sad y en ambas publicaciones él menciona que el trabajo de Hugo Pratt de quien ya hemos hablado aquí en el Tonight Podcast se permea muchísimo en Black Sad desde el uso de elipsis temporales desde la información de manera visual así sin textos desde la construcción de escenarios y de personajes captando el espíritu del lugar pero siempre embelleciéndolo poniéndolo más bonito eso sí sin reproducirlo con exactitud y igual los personajes tomaba ejemplos de personajes reales y los mezclaba con los de ficción ya sean sus aspectos físicos o biográficos y de esto tiene mucho el principio de la historia para contar historias que quedaban en el límite de la ficción y de la realidad y al hacer eso pues te daban una sensación de credibilidad histórica de hecho esto lo platicaron muy bien aquí Gil y Abram en el episodio que hicimos de Corto Maltés es el episodio 17 de la primera temporada para que lo chequen bajo el sol de medianoche que hicimos con Díaz Canales y Pellejero yo casi no hablé pero ellos hablaron mucho y ahí lo platicaron muy bien y obviamente quienes también aprendieron de Pratt fue Pellejero y el maestro Alfonso Fon pero ya regresándonos a la historia estoy muy muy este agrandando alargando mucho esto con los paréntesis aquí en los personajes que vamos a ver hay un pintor que le llaman Liptak que es este como monito de intensa mirada y camisa de rayas y ese se inspiraron en Picasso por la vestimenta Picasso andaba mucho siempre con su camisa de rayitas pero al tener un nombre ruso el apellido Liptak es ruso estaban inspirándose también en los enormes cuadros de colores planos que hace el pintor Mark Rothko que es un expresionista abstracto y ahí ahí es donde les digo ahí ese personaje es una combinación de dos pintores famosos por ejemplo está Otero que es el como el buhito que sale por ahí que es un homenaje a dos científicos españoles que ganaron el premio Nobel a Santiago Ramón y Cajal y a Severo Ochoa este último de hecho huyó de la guerra civil y se fue a Estados Unidos el senador Gallo es mezcla del poeta Ginsberg ese poeta hizo un poema muy famoso que se llama Hullido donde curiosamente denuncia las fuerzas destructivas del capitalismo y por supuesto obviamente está inspirado en el senador McCarthy del que ya les hablé anteriormente y pues ya comenzando la historia comienza vamos a llamarle una fábula alterna de la liebre y la tortuga pero ahora Black Sad es el guarura de la tortuga que se llama Hewitt Mandeline que es un millonario ahí un empresario y es en una galería de arte donde había ido su jefe el pastor alemán el perro pastor alemán a invertir el dinero que ganaba en las apuestas y ahí se encuentra un folleto de un antiguo amigo y maestro que ahí se da cuenta que va a dar una conferencia sobre la energía atómica ese maestro se llama Otto Lieber que es el buito que si tuviera que adivinar estaría basado en Otto Hans otro personaje célebre que junto con Lins Maynard en los laboratorios de Berlín se les ocurrió nada más y nada menos bombardear con neutrones un núcleo de uranio nada más que ociosidad vamos a ver a ver qué pasa con los neutrones y obviamente la parte física de este científico pues es de Einstein que elaboró la teoría de la relatividad sobre la que está recimentada la base de la bomba atómica seguro la han visto en muchos lados E igual a MC2 que quiere decir que la energía de un cuerpo en reposo es igual a su masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado al lado de Otto Lieber va a estar Samuel Gottfeld que es este perro dálmata joven rico un guapo socialista Blacksat quiere hablar con Otto pero Alma Alma Mayer que después nos vamos a enterar que esa escritora no lo deja hasta que Otto lo ve lo saluda le dice Alma eh no hay bronca y ya lo invitan a la fiesta a la fiesta de los 12 apóstoles y ya en la fiesta Gottfeld casi se ahoga por borrachín Blacksat lo rescata y ya borracho empieza a hablar sobre la necesidad de un refugio nuclear y ya por andar de mala copa empieza a calentar los ánimos en la fiesta se empiezan a pelear todos se empiezan a reclamar de su participación de la creación de la bomba H corte A nos vamos a casa de Otero Otero curiosamente es como una lechucita que son animales muy parecidos y suponemos que el lagarto que se mete y lo mata lo confunde ya ven que las lechuzas y los búhos pues como que como que se parecen me imagino que vendrán de la misma familia y si ya no no investigué pero vemos a Gottfeld viendo en la tele al senador Gallo que dice que tiene una lista de simpatizantes socialistas que no se va a quedar cruzado de brazos y justo después de la muerte de Otero Alma y Blacksat platican sobre eso pero enseguida Blacksat le lanza el calzonazo donde también se entera que a Alma le han prometido las cataratas de Niágara literal total que Litvat que era el más cercano a Otero Blacksat va con él para investigar quien lo mató Litvat piensa que lo mataron por motivos políticos que Blacksat en realidad no se lo cree porque le parece demasiado obvio entonces va con Otto a la universidad para hablar sobre eso y Blacksat le dice cuídate porque si mataron al otro profesor te pueden matar a ti se me hace que iban en realidad por ti se debe haber confundido el asesino pero el otro no le hace mucho caso se pone a vigilarlo entonces ahí con sus binoculares y descubre que van a atentar contra su vida y en una escena así bien super cinematográfica en el estacionamiento explota el auto de Otto Blacksat lo logra salvar y después se enfrenta al lagarto ahí en la zapatería todas unas escenas trepidantes totalmente donde Blacksat da muchos saltos la cámara se mueve por todas partes la explosión se ve así como de película ferrísimo todo después de eso ya Blacksat se va a cenar con el comandante de la policía que previamente lo había invitado a cenar en la galería y aprovecha para tener más información mientras tanto Otto que quedó sordo por la explosión eso es muy importante que lo chequen queda sordo y con remordimiento y culpa visita su viejo barrio que está todo lleno de pobreza de crimen de sufrimiento y chequen y chequen todas las escenas a partir de ahí donde sale Otto él ya no oye no hay no hay no hay este onomatopeyas no se ven ruidos si algún personaje habla él no lo oye y eso está súper bien interesante yo no me acuerdo haberlo visto en algún otro cómic se me hizo muy muy curioso pero pues bueno nos vamos a la casa de Lieber que en la fiesta de los apóstoles se había peleado con Otero por reclamarle lo de la bomba y después de un malentendido le muestra que Otto fue nazi chan 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 mientras tanto el senador gallo trata de doblegar a Godfield para que confiese los nombres de sus amigos socialistas y lo amenaza y mientras Blacksat camina por las calles pensando en el caso escucha aquí un voceador da la noticia Godfield canta o sea que ya habló y chin empieza a capturar a todos los apóstoles y mientras está la captura pues Blacksat se las ingenia rescata a Alma la lleva a casa de Weakley y como no le da su arrimóncito que ahí no sé porque se supone que los gatos no sé Gil Abraham qué opinan pero yo sé que tienen espinas en el pilín y la chava como que no quedó muy adolorida ¿por qué nos preguntas a los gatos? sí oye ¿qué me sabes? ¿quién sabe ahí qué habrá pasado? bueno mientras tanto ellos están ya vemos como la escena poscoito están escuchando a Ella Fitzgerald cantando That All Black Magic y ahí ella le habla del proyecto Noé de la lista de los elegidos de los matones que visitan a Leadback de la finalidad de sacarle la sopa como le inyectan el suero de la verdad bueno eso ya no se lo platica eso lo vemos en una escena posterior al pobre Leadback van estos matones le inyectan el suero pero se les pasa la mano y lo matan ahí queda y todo como que se como que le dan ataque al pobre Leadback otro sordo le suelta un chorro de culpa a Zad y ya le dice que él es quien realmente es el espía el que le ha pasado la información a los rusos para que armen su bomba esto en un intento como de hacer equilibrio de que no si los gringos tienen una bomba pues que los contrarios también la tengan para que haya igualdad de condiciones y ya Black Zad llega con Leadback pero pues ya es muy tarde ya está muerto y su intuición felina le permite empezar a ver a ver todo de como manda la información y ya se da cuenta de que están los cuadros ahí y dice ah pues ahí como que se llega a ver algo y ya ve que atrás de los cuadros estaban las fórmulas y si los demás cuadros pues están en el muelle entonces se va al muelle para interceptar el barco que llevaba a los cuadros e impedir que lleguen a su destino se pelea con unos mandriles también una pelea chida ahí y logra su objetivo ¿no? hace que los cuadros se vayan a otro país creo que pone que a Australia pero Black Zad no contaba con que el senador Gallo lo incrimina por la muerte de Leadback y ya le da la alternativa de liberarlos y confiesa el paradero de Otto y suponemos que efectivamente pues Black Zad tiene que hablar tiene que decir pues que pasó con Otto pero pues Otto se esconde se pone a dar clases por ahí y en el epílogo vemos de que trataba el proyecto Noé que era encargarse de hacer un refugio para ricos y poderosos se ve que la pobre alma queda plantada ahí en las cataratas de Niágara esperando a Black Zad que pues se tuvo que quedar detenido mientras y ya no llegó ahí a la cita que habían quedado los dos de verse ahí en las cataratas y después también vemos que se va como al Central Park donde le da toda la información a Weekly y la carta que lee Black Zad al final de lo que hizo Otto para resarcir el daño y ya luego un contrapicado bien triste donde Black Zad queda solito pensando en Alma y ahí termina esta historia con muchas cosas reales que aquí se combinan para entregarnos esta bonita historia yo diría yo diría que de las tres es como que la que toma más base real y también es de las más complejas no sé qué les pareció a ustedes Abraham Hill si la verdad es que la investigación que se aventó aquí para recrear este momento histórico de la casa de brujas todo esto acerca de las listas negras me estaba acordando de Elia Kazan que fue presionado de este director de cine para quemar a sus propios compañeros y que de alguna manera no lo justifico hubo mucha gente que no cayó en este juego y pagó un precio altísimo los estudios les negaron trabajo perdón guionista guionista sí perdón guionista y de alguna manera escribió el guión de esta película de Waterfront peliculones acerca de lo que significa ser un soplón cuando no tienes otra opción a manera de excusarse con Marlon Brando haciendo de de exboxeador sí una película de culto con Marlon Brando exactamente exactamente un tipo que dijo yo pude haber sido alguien pero pero la vida no me lo permitió en fin lo refleja muy bien ese momento es una obra que habla muy claramente de este asunto yo me quedo con algo bien particular de esta historia acerca de Black Sabbath siempre vemos fan fatales pero específicamente esta escritora esta esta gata de la que Alma Mayer de la que se enamora en esta escena de las cataratas del Niágara donde no hay suficientes lágrimas cayendo de las cataratas del Niágara para expresar el dolor de la decepción de darse cuenta que este hombre que ella admiraba tanto se ha suicidado Otto Lieber y que fue acusado por un estudiante eso dice el periódico llamado John Blacksad un hombre que en la que ella a lo mejor pensó que podía haber pasado el resto de su vida probablemente él también lo consideró pero su corazón está roto más allá de las lágrimas tira el periódico al saber la noticia y se va y para mí esta página donde no hay una sola palabra salvo lo que vemos en el periódico al mejor estilo de Hugo Pratt como mencionamos al principio Miguel es maravillosa es muy trágica es muy dolorosa pero resume qué tan alto puede ser el precio que pagas pues por salir por gastar una de tus vidas de gato y seguir adelante y bueno queda este este tipo una vez más desolado y solo en su despacho una una genial historia muy buena la esta inclusión desde ciertos soundtracks como como mencionabas Dato Black Magic este de Ella Fitzgerald que pues queda así precisamente no es es perfecto el soundtrack pero bueno gran historia no sé qué opine Gil es a mí reforzando un poco lo que decía Miguel que mete muchos elementos reales se me hizo muy simpática en la página 4 donde la última viñeta donde vemos es una es una tortuga ¿no? que está mirando un cuadro en una galería supuestamente es al que va cuidando él ¿no? sí y es es un cuadro muy famoso de de Norman Rockwell ah sí donde vemos a un señor así ya mayor que está mirando un cuadro en un museo si mal no recuerdo se llama El Conocedor y de alguna manera ahí Rockwell se burla de de Jackson Pollock demostrando que si quiere él también puede pintar esas chorradas igual está muy chistoso no y ese principio ya ves que está la liebre y la tortuga todos conocemos como la liebre se va rápido y pues el cuento que te cuentan siempre en las primarias y aquí le da la vuelta también muy simpático sí no es una gozada verlos ver estos tomos los personajes ¿no? el dálmata este que es un aristócrata ¿no? socialista pero muy simpático también pero con ese miedo de de las armas nucleares y de tener su refugio muy bien explotado lo del refugio nuclear en un episodio de los Simpsons de los mejores que hay ¿cuál es ese? no me acuerdo ¿no te acuerdas que iba en ese caso iba a caer un meteorito creo o algo así y el único que tenía un refugio nuclear era ¿Flanders? era Flanders y todos se pelean por estar en el refugio porque en Estados Unidos también está ese miedo ¿no? hay mucha gente que en sus casas que este desde los 40 50 crearon ahí su refugio y ahí está ahí lo tienen listo para el día que haya un ataque nuclear ahí se van a meter hay películas de todo eso sí es que esta guerra fría que hay entre los gringos y los soviéticos en este periodo después de la segunda guerra mundial les decimos hasta casi los 90's pues dejó ahí muchas muchas cosas extrañas ¿no? muchos señalamientos un poco también tiene que ver el racismo del que se hablaba en el tomo anterior incluso alcanzó a los cómics si se acuerdan hay un libro que se llama La seducción del inocente que hace un un psicólogo muy famoso Fredrick Wareham que por cierto era el mismo el mismo psicólogo que estaba en las audiencias del senado verificando ¿no? que efectivamente fueran socialistas los señalados por el gobierno y ahí se le dieron su hueso y como que estaba en la parte de la investigación de los medios de comunicación de masas se fue hacia los cómics y a dar cuello ¿no? un montón de historias nos perdimos ahí los cómics de EC me parece era ¿no? la editorial de cómics de terror sí así es no, no, no hizo mucho daño ese cabrón le hizo mucho daño a los cómics el día por ahí leí curiosamente su opinión acerca de la literatura de ciencia ficción de los 50's este todo esto de la época de oro posterior a la época de oro de bueno si era la época de oro de la ciencia ficción decía que era encomiable y que era inspirador y que era muy bueno dije puta no más hubiera faltado que te metieras con los autores de esa época para que terminaras de repatearme aún más apabatito sí, fue una época muy extraña y ahora sí ahorita actualmente también es una época muy extraña entre el gobierno gringo y los rusos ahí no sé cómo se le podría llamar a eso Abraham, ¿tú qué opinión tienes ahí? el suspiro lo dijo todo mi opinión porque como analista político soy muy malo pero híjole repito lo que dije hace un rato creo sinceramente que Estados Unidos ya no tiene máscaras ya está teniendo al presidente que en lo más sucio y oscuro de sus entrañas deseaban tener haciendo y diciendo lo que una enorme cantidad de gente racista y nacionalista y supremacista está pensando y quienes fueron los que votaron por él y Putin pues Putin es un un dictador también que tiene muchísimos años en el poder que tiene muchísimo dinero acumulado de sus tranzas y este no estamos viendo más que que su su bandera pues es la bandera del billete lo demás es discurso y es faramaya en el fondo los dos se han de ir a las islas caimana a darse de besitos quien será el pasivo ahí gil dijo que se turnan aunque quien sabe no se ve más machinete pues con este bonito comentario final vamos por las conclusiones cual es tu conclusión abram pues que lean black sad creo que si te gusta el noir si te gustan las buenas historias si disfrutas el arte si te gusta esa época del disney como decían ahorita de robin hood de policías y ratones de zutopia lo van a amar hay mucho que aprenderle mucho que disfrutar un gran cómic que como dije al inicio y lo sostengo ante quien ustedes me digan creo que es de lo mejor que se ha hecho en cómic en band de cine en los últimos 17 18 años y hay que leerlo hay que leer a black sad chill pues para mi una de las obras más importantes del cómic europeo de los últimos 20 años es lectura obligada un dibujo de juanjo guarnido a mi me parece maravilloso y junto con los guiones de canales pues son capaces de sumergirnos de lleno en ese mundo de los bajos fondos el jazz los callejones los antros de mala muerte el gimnasio de box los matones las fan fatals las mansiones de estos políticos corruptos se nota que guarnido viene del mundo de la animación es capaz de dotar cada viñeta de un movimiento que parece que estás viendo una película los encuadres cinematográficos la cámara en el techo la cámara en el suelo los planos las perspectivas el uso del color la ambientación la sombra de los árboles en las calles vaya los dos son maestros entre maestros y aunque es cierto que las historias están llenas de tópicos con black sad se cumple más que nunca aquello de que no importa tanto lo que nos cuentan sino el cómo nos lo cuentan y tanto canales como guarnido lo hacen de una forma que a mí me parece absolutamente maravillosa y no solo yo porque al punto que black sad está ya entre los mejores exponentes de la historieta de todos los tiempos es correcto tiene un montón de premios ahí nada más tiene sus seis nerds que tiene varios tiene el premio harvey tiene el premio de mejor dibujo del festival de angulem tiene mejor álbum y autores revelación del cómic de barcelona del expo cómic de madrid de uff y eso por enumerar algunos porque hay bastantes yo para concluir también pues es muy padre y es muy bonito irse a estos libros que les decíamos de cómo se hizo black sad o buscar en portales de internet o en revistas entrevistas que ellos han dado se ve que los dos son súper agradables súper simpáticos tras bambalinas aquí estábamos comentando acerca de de pues un paisano nuestro que se llama Tony Sandoval que la está haciendo grande en el cómic europeo y que tiene la suerte no el gusto de poder llevarse con estos autores de black sad con guarnido y con juan díaz canales y en las fotos que hemos visto o en lo que de repente comentan pues se ve que son unos tipos muy agradables por ahí juan díaz canales de hecho él tenía una versión primigenia de black sad y cuentan por ahí la historia de cómo se le enseñó a guarnido porque los dos trabajaron en animación juntos y ya guarnido dijo ah pues hay que hacer black sad y ahí te van contando la historia cómo primero la querían hacer como en blanco y negro y guarnido dijo no mejor con imágenes este cuentan por ahí cómo cómo van haciendo la historia y cómo este así entre comillas se pelean de repente cuando llegan a algún punto en donde no están de acuerdo y uno trata de convencer al otro eso se me hizo un súper detalle se ve que ambos son pero súper cinéfilos y les gustan todas estas obras que por cierto Hill y Abraham ya estuvieron comentando durante las narraciones que hacían de los tomos que les tocaron y este y efectivamente en esas entrevistas justo y así tal cual son las películas que mencionaron Hill y Abraham y ellos se ve que son fans del cine que les encanta y es para aprenderles tanto lo que hace Juan Díaz Canales en el guión cómo estructura los personajes qué diálogos dicen qué diálogos mete que tengan que ver con animales pero que también tenga que ver con los no sé esta parte del guión como el primer tomo así es un guión así lineal el segundo ya es más rebuscado el tercero mete esto de la onda esta epistolar mete más información de hechos reales y hacia el cuarto y el quinto tomo igual experimenta y le busca para que cada tomo tenga como que su personalidad y Guarnido hace lo propio igual siendo muy cinematográfico la paleta de colores también va variando mucho entre un tomo y otro y no 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 esto es espectacular es no solo estar disfrutando el cómic sino releerlo y ahora aprenderles de que ah mira esta secuencia que hizo aquí o este detallito que está acá y con las secuencias y detalles hablo en ambos sentidos en cuanto al guión y en cuanto al arte al dibujo los dos están impresionantes y es un tomo y son tomos que no pueden faltar en su colección y pues con eso yo creo que con eso yo termino mi conclusión Abraham ¿dónde pueden localizarte? bueno pues como lo hemos comentado antes en www.cuervoscuro.com en facebook como cuervoscuro en instagram en twitter todos los viernes www.elojodeuk.com nuestro semanario de fantasía ciencia ficción y terror y pues en facebook nuestra editorial casa donde también Miguel participa o en facebook como fantasías para noctámbulos ¿Gil? pues a mí me pueden buscar en youtube como si me buscan como Gil Ruso o también a través de mi página web que es underdog.dreamcomics.com yo soy Miguel Ángel Hernández y Pollicio nos va a mandar a la música se ha terminado este episodio no no se pongan así recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí en el Tonight Podcast ¿Y qué es lo que vamos a tener el próximo domingo Pollicio? Batman The Dark Prince Charming 2 nos vamos con la segunda parte recuerden y de hecho esto es gracias a ustedes porque ustedes pidieron este episodio sabemos que les gustó muchísimo el que hicimos de la primera parte ahí lo pueden localizar en iVoox en iTunes en Youtube y pues ahora nos vamos con la continuación la continuación y el fin de esta historia buenísima que hizo el buen Enrico Marini a quien por cierto le mandamos un abrazo y un saludo porque estuvo compartiendo el episodio del Tonight Podcast de la primera parte de este cómic de Batman de Dark Prince Charming así que hasta allá hasta Italia que es donde está o está en Francia ¿dónde estará Enrico Marini? ¿o está en Suiza? no lo sabemos pero hasta el otro lado del charco le mandamos un gran abrazo y un agradecimiento a Enrico Marini por compartir el episodio del Tonight Podcast nuestras páginas nos encuentran en Facebook en Youtube en iTunes y en iVoox así como Tonight Podcast tal cual déjenos reseña déjenos valoración déjenos pulgares arriba estrellitas likes compartan comenten suscríbanse si aún no lo han hecho ahí está el botoncito de suscripción y le agradecemos mucho a todos esos nuevos oyentes esos nuevos visitantes esos nuevos fans que nos siguen en el Tonight Podcast bienvenidos están en su casa busquen ahí algún episodio que seguro van a encontrar alguno que sea de su predilección que tenga cosas que a ustedes les gustan y pues nada más muchas gracias por vernos muchas gracias por oírnos y nos vemos y nos oímos el siguiente domingo chao no, no nos podemos ir y eso que no ha sonado todavía el gong pero es que no hemos dicho también las páginas de nuestro señor productor de Pollicio lo encuentran así tal cual como Pollicio en Facebook donde sube sus chistes y sus memes el Facebook de un servidor es Miguel Ángel Hernández Art donde subo mis trabajos como autor de historietas en Twitter me encuentran como Miguel A-N-G-H donde también subo mis trabajos como autor de historietas y en Instagram me encuentran como Miguel Ángel H-D-Z-A ahora sí muchas gracias por vernos muchas gracias por oírnos y nos vemos y nos oímos el siguiente domingo chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!